Las esmalizadoras Steel utilizan distintos tipos de herramientas de corte, como pueden ser cuchilla metálica o cabezal de hilo de nylon. En esta ocasión vamos a mostrar cómo se realiza el embobinado para un cabezal C6-2, en el cual la C nos indica que es un modelo Comfort. Esto nos dice que simplifica el proceso de embobinado. Como primer paso, nuestro hilo debe de venir 4 metros. Después, ya que tenemos el corte de hilo medido, vamos a comprobar en nuestro cabezal que las 4 flechas de los costados coincidan un par con un par. Introducimos nuestro hilo. Hacemos esto hasta que ambos extremos del hilo queden del mismo tamaño. Procedemos a girar. Al final, damos un pequeño tirón para terminar el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!